Ya no puedo pensar en otra fe Se le fue loco de lo que dejamos El último día que nos vamos a ir por su sangre Ya no puedo dejar de pensar en esto Ya no puedo pensar en otra fe Si no puedo todo lo que dejamos El último día que nos vamos a ir por su sangre Ya no puedo dejar de pensar en esto Ya no puedo dejar de pensar en esto Ya no puedo dejar de pensar en igual tanto Ya no puedo dejar de pensar en otra fe Si no puedo con tu discurso En vivo y en que nos tenemos que estar en un instante Si no puedo dejar de pensar en su mundo ¡Gracias!